...una marca con ar preciosa para ponerla encima de sopa. La turmo secadora, que no es uno pasa nada, no es uno de todos los niños de la ropa. Porque ya con eso también se regala la turmo secadora, que es la única secadora del mercado que no estropea la ropa y se deja la ropa casi casi planchada. Que también te llevas el bebé de Navidad, no sufras, que esta Navidad vas a tener otro de Navidad. Con turrones, alicantes, piponas, con chocolate, con polvorones, con mantecados, con cabalú y con vino tinto buenísimo. Y encima si eres de las 30 primeras llamadas, te llevas también la cámara de vídeo y de fotos digital. O sea que hoy me da pena que estés llamando ya al 900232420, porque encima a Policia te la llevas a un precio especial. Para que esta Navidad les consigamos que todo el mundo tenga a Policia en casa. Va a llegar la Navidad, vas a querer que suba de casa, vas a querer tener la capitería del sofá perfecta, los cristales, los muebles, las lámparas, todo. Absolutamente todo, ya va ahora el 9, que va a ser al 232420. Yo voy a hacer la Navidad en 24 horas y ya lo saben, además de que me gusta mucho ver a Policia, esto es porque necesita agua, solamente agua, ni así, si es que yo voy a dejar que te haga una trajeza. A que también se lleve a el que te alicante hace la licita de tu casa, más vacilo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.